Después de todo, Farideh se iba. Como que lo pensó muy bien y lo consultó con su papá. Y las bases no se lo pidieron, ella tuvo que ceder ante la voluntad popular. ¿En algún momento Farideh declaró que ella no iba? ¿O sea, lo dijo textual? ¿O solamente eran especulaciones de género? Ella manifestó que estaba interesada en repetir como candidata. Entonces, ¿dónde surgió del prejuicio social? En el deseo de la gente de que ella se quede en su casa. ¿Fue de la gente? ¿Fue de que se inventaron? ¿Nunca fue una declaración de ella? No, no, pero también hay que decir algo. O sea, la gente no es Twitter. Eso también hay que dejarlo claro. O sea, Farideh ha recibido, y sé que le ha hecho daño, claro, porque eso también influye, un daño muy fuerte con la horda de gente que le cae... ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Es decir, ese ruido... ¡Ah, coño! No, pero que yo estaba cogiendo pique... Sí, güey, ese... Siento que ese ruido... Bueno, volvemos ahí entonces. Entonces, la horda de gente, ¿lo agarro ahí? Ok, ya vamos. ¿Retomamos? Sí, dale, dale. Entonces... Ok, llega. Farideh, señores, Farideh Raful aparentemente va a repetir como candidata a senadora por el Distrito Nacional. ¿Por qué ustedes creen que ella va a repetir? ¿Cuál fue la razón? Como candidata solamente, ¿verdad? ¿Como candidata? ¿Cuál es la razón? ¿Le gustó el poder? ¿Le gustó estar en el poder? La gente se acostumbra rápido. Recordemos que cuando... Pero aquí no le... Sí, sí, por eso. Pero ese es el fin de la política, alcanzar el poder. Claro, y no compartirlo y mantenerlo. El objetivo de llegar al poder, primero es no compartirlo o compartirlo lo menos posible. Y el segundo, o quizá también el 1.1, es conservarlo a como de... Y de vez en cuando no se hace algo que sea útil. Sí, pero aquí el cuestionamiento que siempre yo he hecho hacia ella es que cuando ella era oposición, cuando su partido no estaba en el gobierno, atacaba drásticamente, sobre todo a los peledeístas. Era un ataque constante hacia la corrupción, de hecho hasta los... Les ponía adjetivos calificativos como ratas, ¿no? Es decir, era muy frontal, muy tajante y jodía mucho con respecto a todos los miembros del PLD que caían... Criticaba especialmente los préstamos y los presupuestos. Que hayan procesos de corrupción, exacto, también a eso, a... Criticaba absolutamente todo lo que tenía que ver con dineros. En especial. Si el dinero era prestado, si eran cuatro préstamos, si eran dineros que se lo habían robado. Si era recaudación, si eran donativos. Entonces, también en esa misma línea, criticaba mucho cuando una persona, ya sea diputado, senador, lo que sea, repetía. Era como denle oportunidad, o sea, ¿por qué usted tiene que seguir si hay otras personas que pueden hacer un mejor papel, que son miembros de su partido o que pueden tener una capacidad mejor para poder desarrollar, no sé, ser diputado, ser senador o ser alcalde o lo que sea? Y mira ahora lo que se presenta a ella. Es decir, se han pedido muchísimos préstamos con su gobierno, con su presidente, que ella ha aprobado y que no ha criticado, que se ha quedado callada. No solo que no ha criticado, ella fue capaz de decir que eran incuestionables. Entonces, no es posible que en la administración pública exista algo con el calificativo de incuestionable. Todo, todo en la administración pública tiene que ser cuestionable. En especial, lo que tiene que ver con el Parlamento. Claro, y tienes todo el derecho de cuestionar cualquier cosa que pueda decidir el gobierno o la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores. Pero el hecho de que al principio, digamos, se escuchó o se manejó la idea de que a lo mejor ella no repetía, porque yo le pregunto ahorita a ustedes antes de iniciar que si ella había declarado tajantemente que no iba, porque yo no lo escuché. Ella nunca ha dicho que no iba, de hecho, en entrevistas anteriores, ella ha manifestado que sí, que quiere repetir, de hecho. Ahora bien, ustedes están hablando de que ella decía esto y que ella decía lo otro. Ella era oposición. Por eso, yo por eso. Lo que a mucha gente le molesta es que Farideh Raful, bueno, hay cosas que la ven incoherente, está bien. Ahora, ella era la oposición y de alguna forma fue la primera persona que plantó bandera fuertemente contra el PLD y sintonizó con la clase que desmontó al PLD, en efecto, que no fue el pueblo. Clase media, media alta y media, ¿no? Cuando la clase media se articula en República Dominicana y en todas partes del mundo, se producen cambios, porque hay un efecto derrame de esas acciones de la clase media que refleja el pueblo y dice, ok, eso es lo que tenemos que hacer, vamos a darle. Eso hace el pueblo y sobre todo la clase media cuando influye mucho en estos lares, ¿no? En tercer mundo. Sí, el día que la clase media quiere levantarse para ir a votar. Ahora bien, señores, síganme, o sea, quiero saber qué razones, qué razones la movieron, porque si supuestamente como a uno le han llegado sondeos que uno ha visto, yo he visto sondeos internos inclusive que se hicieron en el PRM, donde Faride no estaba bien favorecida frente a Omar Fernández, en caso hipotético, que pudo haberla motivado a postularse nuevamente. Lo digo porque, aunque no se ha confirmado oficialmente, hay varios comunicadores, hay mucha gente que lo ha manifestado y otros PRMistas hacen mutis por el foro. Si hacen mutis por el foro, generalmente es que eso es verdad que ella va. ¿No será parte de una indicación de Luis Abinader? ¿No será una parte como de, vamos a mantener y tratar de tener esta ficha ahí en el Senado? Eso suena razonable. ¿Ve, o sea, no te quedes ahí? Es decir, como una instrucción de la dirección alta del PRM, que en este caso para mí puede ser el mismo Luis Abinader. Yo no me imagino a nadie más tampoco que pueda candidatearse por el distrito. Pero vamos a ver, señores, porque Faride fue utilizada por el PRM cuando estaba en oposición. O sea, los funcionarios del PRM utilizaron a Faride para que encabezara la oposición. ¿Por qué? Bueno, porque era una de las figuras nuevas, tenía menos tasa de rechazo, conectaba más con los jóvenes. ¿Insertada en medio de comunicación? No entiende. Podía hablar de lo que se iba a hacer criticando lo que se estaba haciendo en el gobierno del PLD. Podía hablar de más. Los funcionarios viejos, los zorros viejos, que sabían que van al poder a hacer exactamente lo mismo, se mantuvieron callados en ese sentido, ¿no? ¿Para qué? Para cuando llegaran al poder, los zorros viejos, que están haciendo lo mismo, pero nadie le puede sacar tu y como le están sacando todos los días a Faride. Pero tú dijiste esto, pero tú dijiste lo otro. Entonces, toda esa tasa de rechazo no le caen a los zorros viejos, le caen a ella. A ella la utilizaron. Ahora, lo que el PRM tiene en Faride es una de las funcionarias con mayor tasa de rechazo, que no la quieren lanzar porque no es una ficha de victoria. Y por eso estaban hablando con Guillermo Moreno. ¿O no estaban hablando con Guillermo Moreno? El único sentido que yo le veo a negociar con Guillermo Moreno, estando el PRM en el poder y sin haber visto nunca antes que compartan ideales, Guillermo Moreno y Luis Abinader, es que hayan notado que ya el tiempo de Faride se acabó y que a ella quizá la guarden para sacarla en otra ocasión, pero yo no le veo posibilidades a Faride, ni me imagino nadie más propio del PRM que pueda salir a ganar una candidatura de la senaduría en Santo Domingo. Entonces, eso es lo que yo digo. O sea, aparentemente Guillermo no cuajaron las negociaciones con Guillermo Moreno. Y no quedó opción. No hay otra opción que Faride. A mí me gusta un relato que es muy interesante y lo puso esta mañana en la mesa el senador de la romana Iván Silva, que salió del PRM, coño, coño doctor, te me ha atendido, pero coño doctor, para el PRD. Y él manifestó que su salida del partido ha ocasionado muchas ronchas. De hecho, dijo que él nunca confió en el presidente Luis Abinader, que el presidente Abinader nunca lo quiso como candidato a senador de la romana, que de hecho él, aún ya ganando la candidatura, o sea, teniendo la candidatura a senador, le pidió a Luis Abinader en un momento X del camino al proceso electoral que se retirara. Y él dijo, no, presidente, yo voy a ganar estas elecciones. O sea, que el relato que él ha ido construyendo es de que no tenía nada consigo de parte del gobierno para ganar la posición. Y más difícil se le iba a hacer, si no lo quería, mantenerse, ¿no? Es difícil. Y como él se olía que lo iban a psiquitrillar y que no iban a dar... O sea, esa candidatura se le iban a reservar y no era para él, pues se fue al PRD. Él dijo que Farid de Raful tiene esa candidatura porque él se fue. Porque era una suerte de, digamos, de materialización de lo que se viene hablando hace mucho tiempo y que lo viene diciendo, por ejemplo, Guido Gómez Mazara, que hay una incomodidad creciente en las bases del PRM, pero también de dirigentes tanto del PLD como del PRD o la fuerza del pueblo que han saltado para la acera del gobierno y están viendo castrados los dirigentes internos sus posibilidades. Entonces, puede ser un punto interesante ese que dice Iván Silva, de que su salida haya puesto a la gente, al alto mando del PRM encabezado por Luis Sabina, de decir, espérate, no podemos cometer el mismo error con Farid de Raful. Farid de Raful no se va a ir para ningún sitio, pero una Farid de Raful que quiera ser senadora y que no esté contenta no es bueno para el gobierno, ¿no? No es bueno para ningún gobierno. Porque fue, como dijo Maracayo, fue una pieza clave en oposición. O sea, fue una pieza importante del PRM, no solamente antes de llegar al poder. Haya hecho o no haya hecho bien su trabajo, haya sido incongruente entre lo que decía cuando era oposición y cuando era gobierno, que eso es lógico, eso es lógico. Tú, estando en el gobierno, tu partido en el gobierno, tu senadora o tu diputado, no puedes ir en contra de lo que está haciendo tu propio gobierno. No puedes, simplemente no puedes, imposible. Haga lo que tenga que hacer, es imposible que tú tengas la valentía de salir a los medios y a criticar tajantemente a tu presidente. Bueno, Alburquer que lo ha hecho. ¿No lo es? Alburquer que lo ha hecho. Bueno, pero ahí está la consecuencia. Pero ahí está. Pero tú estás hablando de Farid. Alburquer que es una piecita que es moldeable, aunque con toda esa autoridad que ella muestra y independencia, pero no estás hablando con Alburquer que es un lobo viejo de la política que no va a caer en cualquier ganchito de esos, ni Guido. Ni Guido tampoco, por eso es que están ahí aislados y por eso que lo están relegando para allá. Alburquer que en el caso del específico, más no en el de Guido, que siempre ha manifestado y yo no quiero cargo en el gobierno, sí dijo que rechazó un cargo. Recuerda el tuit famoso. Esto no fue lo que usted y yo hablamos, presidente. Esto no fue lo que me ofrecieron. Todo indicaba que él quería el Ministerio de Energía y Minas y no fue complacido. Al no ser complacido, dice él no. A mí no me van a dar cargo de secretario, de la dirección, del consejo, de energía, de mi heldería, mi heldería, mi heldería. A mí no me van a dar botella. Yo tengo un hombre muy viejo para esa vaina. Ok, y se fue a la oposición interna. Se fue a la oposición interna. Eso fue lo que hizo. Ahora, Faride no va a hacer eso, por lo menos públicamente, Faride no va a hacer eso. Yo pienso que a Faride lo que le ha hecho daño, tú sabes qué es. Más allá de que ha aprobado préstamos, igual que el PLD, al vapor, de que no ha podido romper la trayectoria de los otros congresos del PLD, es la gestión de este gobierno. Yo creo que este gobierno ha sido mediocre en muchísimos casos. No, pero no podemos culpar a Faride. No, no, espérate, ya va, ya va. Ella, ella, ella paga eso también. No, no, ella lo paga, ella lo paga porque lo asume, pero ella, ella no, no, no está obligada a asumirla porque ella está en otro poder, ella está en el poder, en el poder legislativo. Maracayo, ella no va, ella no va a agarrar a su gobierno y le va a decir, usted es un hombre mediocre. Problema de ella, porque bueno, problema de ella que lo asume. Problema de ella no es su partido, compadre. Pero, ¿quién dijo que es obligatorio estar bajo los lineamientos del poder ejecutivo? Caballero, es su partido y tú sabes cómo se mueve la política en República Dominicana. Faride se fuera así, tú sabes lo que hace Faride. Pero no es lo correcto. ¿Tú sabes lo que hace Faride? Se va a poción democrática. No, venga con esa vaina, Maracayo, no podemos venir con ilusión, ni a decirle a la gente que esto es la historia sin fin. Tampoco podemos decirle a la gente que eso es lo correcto que ella está haciendo. Yo no estoy diciendo que es lo correcto. La política es escenario de lo real. Lo real, la política. Lo real, la política. Correcto y correcta, meramente circunstancial. Y la política en República Dominicana es eso que vemos. Y Faride forma parte de eso que vemos. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que vemos para que entiendan? ¿Qué es lo que vemos? Lambonismo. Lambonismo. ¿No están viendo de México? Lambonismo puro. ¿No se están viendo de México? Ustedes saben de lo que estoy hablando. Lambonismo. ¿No se están viendo de El Salvador? Usted, ay, lo lamento por Bukele. Usted sabe lo que está pasando. Usted me está viendo de Guatemala, que ahora tiene un maldito lío, un peo ahí, porque usted le quedó en segundo lugar y es antipartido, y no lo quieren dejar llegar. Usted sabe de lo que yo estoy hablando. O en Chile. O en Chile, que está un depelote, que Boric no sabe qué es lo que quiere. Ahora, el principal problema de Farideh fue que ella habló demasiado en la oposición y ha intentado seguir hablando, estando su partido en el gobierno y estando ella en la senaduría, ha querido seguir hablando, pero no hay coherencia entre su accionar y su palabra. Bueno, ella habló, pero habló algo muy puntual, y fue sobre cuando se armaron, que cayeron presos los funcionarios más sonados del gobierno de Danilo Medina, como José Ramón Peralta, el otro era candidato y también ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, y también Dona Guerrero. ¿Te acuerdas? Ella habló puntualmente de esos casos y que defiendan, como ratas, que se yo que, ella lo dijo en esta gestión, no en la anterior. Y fue algo, no defiendan, que se yo que, huyan como ratas, es una vaina así lo que ella dijo. No fue exactamente, ustedes son ratas, sino que le dijo ratas en un sentido más figurado, ¿tú entiendes? Yo, ella lo dijo en ese escenario, pero ella ha guardado mucho silencio, y eso también le ha hecho daño. Sí, pero el silencio se lo ha guardado en este último año. No, no, el silencio ya lo guardó, yo diría que desde, desde los primeros días que empezó el Congreso a conocer el escenario de préstamos. Bueno, a menos que alguien más maneje la cuenta de Twitter de Farideh Raful, ella tiene más o menos un año que ha tenido, no silencio, pero que sí se ha reducido su actividad. Sí, pero ella habla de... Pero que hay una cierta lógica, porque no es lo mismo estar en el poder que estar en la oposición, pero no es que estuviera mal, como tú decías, que estuvo mal que Farideh hablara de más, no, era el papel de la oposición, el papel de la oposición en ese momento que era la ficha más importante que tenía el PRM era Farideh, espérame, y todo lo que tenía que hacer, ella era criticar absolutamente todo lo que tenía que ver con corrupción, que era un tema muy, digamos, muy escabroso, muy, un tema muy, muy, muy importante para, en ese momento, para que el PRM pudiera tener una posibilidad de llegar al poder, y se demostró. No estuvo mal que ella abusara de eso, pero ella nunca imaginó, ella nunca imaginó que en algún momento determinado, aunque ella tuviera la ilusión de ganar la senaduría y que su partido iba a llegar al poder, es que esas mismas palabras se las iba a tragar. No sé si me estoy explicando. Sí te entiendo. Sí está bien que tú en oposición hagas eso, que critiques todos los préstamos y todo lo que tú quieras, pero entonces, ahora que tu partido está cogiendo más préstamos que quizá todos los dos periodos del PLD pasado, 20 años anteriores, entonces tú tienes que saber cómo salir a la gente y virar esa información de tal manera que tú quedes bien parado. Disculpa, tú estás diciendo que ella no se imaginaba que una vez estando en el gobierno... ¿Cómo te ibas a tragar tus palabras de todo lo que tú dijiste, sabiendo todos los préstamos que ha cogido ahora tu gobierno y que tú has sido parte de eso? Disculpa, pero ella sabía lo que iba el PRM. Ella sabía que su gobierno iba a ser exactamente lo mismo que han hecho todos los gobiernos. Lo que ella no sabía era el nivel de rechazo y de conciencia que la gente ha alcanzado hoy en día y que se lo iban a reclamar. ¿Y cómo te ibas a tragar tus propias palabras? Pero que ella no contaba con eso. Ella no contaba con... No podemos echarle la culpa de lo que haya hecho el gobierno. Pero por Dios, ahora, sí podemos decir que ella se cayó la boca y que cuando la abrió fue para decir cosas como que los préstamos eran incuestionables. Ese tipo de... Pero... De palabras son las que yo le critico. Decir eso, que los... Sus préstamos son justificables en su gobierno, eso ella lo sabía que tenía que decirlo desde antes de ganar la Senaduría. Sabía que iba a decir eso porque sabía que su partido iba a incurrir en préstamos. ¿Me entiendes? Sabía que su partido iba a hacer todas las mismas prácticas que han venido haciendo todos los gobiernos de la nueva democracia de la República Dominicana. Ella lo sabía, lo que ella no sabía era el nivel de conciencia que ha tomado la gente. ¿Me entiendes? El nivel de conciencia y el poder de las redes sociales. Ella no sabía que la gente se iba a volcar hacia ella, reclamarle, ¡Ey! Pero tú dijiste eso. Y ella va a decir, oye, pero tenemos 40 años de democracia donde en oposición decimos una cosa y en el gobierno hacemos otra y la gente no protesta. ¿Por qué a mí ahora? Ella no estaba consciente de esa vaina. ¿Tú me puedes aclarar algo? ¿Tú consideras que ella tiene algo de inocencia? Para nada. Tiene nada. Tiene inocencia. Es hija de Tony Raful. Entonces, ¿cómo es posible que ella no pueda imaginarse que iba a tener esas consecuencias? Porque Farideh podrá ser joven, podrá no tener muchos kilómetros dentro de la administración, pero tiene su vida entera. Yo te voy a hacer una pregunta. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál ha sido el funcionario que en oposición no ha criticado el gobierno, ¿verdad? Y que una vez llega hace exactamente lo mismo y que la gente le haya reclamado eso como le ha reclamado a Farideh? Es la primera vez. Es la primera vez y ella no estaba consciente de que eso iba a pasar a ella. Es la primera vez. ¿Perdón? No es la primera vez. El primero que yo puedo mencionarte, que yo recuerdo, no de historia, sino ya desde mi memoria, es a Leónel Fernández que mencionó frases como que en un gobierno del PLD no iba a haber corrupción y luego la gente le sacó en cara cuando había casos de corrupción dentro del PLD. Por Dios, pero no es el mismo nivel de Farideh. Farideh no puede abrir la boca que le sacan un tuit. No puede abrir la boca. Farideh no puede decir nada. Farideh dice ganó el Licey y ya, ya le entran. Lo que pasa es que son tuit porque eso es lo que está de moda. Pero los noticieros habrían hablando de la corrupción del PLD. La gente ha tomado conciencia y ha tomado las redes como una herramienta de expresión. Lo que pasa es que yo lo hemos manifestado aquí varias veces. Sé que Farideh fue, ha sido víctima de su éxito de hacer una gran oposición y como dije al principio, de ser una, un capital moral, de alguna manera, de la clase media que apostó a ella y que masivamente le dio el triunfo como senadora del Distrito Nacional y ahora creo que va a tener que remar mucho y el gobierno va a tener que gastar mucho cuarto en campaña para ella. Van a tener que meterle todo el peso porque la veo, la veo complicada. Yo quiero desearle, yo quiero desearle a Farideh Raful un feliz retiro de la política y que no vuelva a candidatearse, que sería muy útil para ella y para sus hijos el no candidatearse porque quizá en algunos años ya pueda, la gente se olvide de las cosas que ella ha dicho aunque los tweets no desaparecen. Lo de menos es que te guardan una captura. Ahora bien, ¿tú prefieres a una senadora con todos los defectos que hemos señalado de Farideh Raful o a un tipo indeciso entre ser senador o ser alcalde? ¿A quién tú prefieres? ¿No hay de otra? Es lo mismo, Edwin. Es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Omar Fernández es hijo de Leonel Fernández y Farideh es hija de Tony Raful. Son dos zorros de la política y fueron criados bajo esa vieja política. Es la misma vaina. No hay ninguna indecisión para expectativa. Delio, lo único que podía hacer Farideh para mantener una coherencia de su discurso de oposición una vez se cumpliera un año de este fatídico gobierno era renunciar a su partido, mantener la asignaduría no sé, con otro partido no sé cómo se puede hacer eso y desde ahí ella tratar de ser coherente con su política. Lo han hecho otros, lo hizo... Sí, hubo de hecho un rumor... Ella puede criticarse sin renunciar. Hubo un rumor que se estaba... Lo hizo la Mirabal, la... Minú, precisamente, precisamente, de su partido. Pero tuvo que hacer su partido. Precisamente de su partido se hablaba... Tuvo que hacer su partido para que... Bueno, perfecto que lo haga. Hay otros que han criticado sin renunciar al partido. Precisamente de su partido se hablaba de que Farideh iba a pasar a las filas de opción democrática. Esto es la quinta pata de Leomedina, Edwin Cruz, el señor Fernando González, el charro bachatero, también José Maracayo. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita y todo eso.